Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a otro día de Dev Day for Women. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las speakers que han participado y que hoy tenemos también mucho contenido muy padre. Y bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos este evento es una realidad. Pues ayer tuvimos contenido excelente, nos divertimos mucho en la fiesta, en el Halloween. Y el día de hoy, acuérdense que por favor, por favor, ayúdenos a mejorar. Llenen las evaluaciones y además vamos a hacer una rifa entre quien llene las evaluaciones. Y que bueno, hoy aprovechen su kit virtual. Tienen otro día para aprovecharlo. Y al final, al cierre, vamos a dar los reconocimientos de S&G for Women y tenemos como invitada de honor a la doctora Hanna Octava. Y bueno, doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Venus Piñero de Hoyos, quien es fundador de Inclusion Plus Institute and Vector U, que es una firma de consultoría y de gestión de cambio y diversidad de inclusión, que fue nacida a partir de la profunda experiencia de Venus en su liderazgo en la industria, que Venus tiene más de 18 años de experiencia en la industria de TI. Y bueno, ya no quiero dar detalles de su experiencia porque ella ahorita nos va a platicar. Y bueno, anticipado les quiero decir que esta es una conversación y queremos su feedback, sus preguntas. Entonces, yo voy a estar al pendiente de lo que nos comenten o lo que nos pregunten y puede ser, bueno, nos esperen al final. Este, como forma vaya la conversación, esperamos que puedan interactuar con nosotros. Y bueno, pues gracias por estar aquí, Venus. Gracias, Mara. Muchas gracias por invitarme a estar en este evento. Saber que hay tantas mujeres emprendedoras en TI en Latinoamérica es una sensación muy satisfactoria. Yo he estado en TI casi casi 20 años y tener más mujeres como líderes y en esta área es muy importante. Yo tengo una latinita de 11 años y muchas de las cosas que yo hago son por ella, para que tenga ella modelos que seguir y líderes que ver y el apoyo de la comunidad. Entonces, lo que están haciendo aquí, Mara, mil felicidades. Es realmente increíble. Y les voy a contar un poquito de mi historia. Espero que quizás les sirvan partes de las cosas que yo he aprendido en carne propia, en las batallas. Primero que nada, yo soy de Monterrey, México, y llevo en Austin, Texas, ya 29 años. Me vine yo cuando tenía 21 años. Y la razón por la que me vine realmente fue inesperado. Fue un caso de violencia doméstica. Yo no esperaba cambiarme o mudarme a Estados Unidos, pero nos venimos con mi mamá y con mi hermanita, que tenía cinco años en ese entonces. Entonces, llegamos aquí a Estados Unidos y una de las primeras cosas que yo tuve que hacer es decidir cuáles eran las cosas más importantes para mí en mi vida. Y esas cosas eran buscar la manera de poderme quedar en Estados Unidos, dado que nuestra seguridad dependía de ello, y cuidar a mi familia y estar con mi familia. Y basada en esas dos decisiones, realmente pude planear estratégicamente las cosas más importantes que yo tenía que hacer. Primero, tuve que decidir qué era lo que iba a estudiar. Y encontré que economía era una de las maneras y uno de los tipos de visa que se podían dar cuando yo me graduara. Entonces, estando en la Universidad de Texas en Austin, estudié economía. Y claro, como muchas de ustedes, trabajando, estudiando y haciendo, cuidando a la familia, haciendo todo al mismo tiempo, pero siempre con el objetivo muy claro de decir, yo me voy a quedar aquí en Estados Unidos. Y les cuento que me empecé en economía porque yo no planeé estar en TI al principio de mi carrera. Fue más bien como que un poquito de accidente y un poquito de tomar las oportunidades que se presentaban. Cuando me gradué de economía y empecé a trabajar en mi primer trabajo, me preguntó mi jefe. Me decía, oye, Venus, yo vi que tú hiciste tu página de red cuando estabas en la escuela. Yo estaba trabajando para el sistema de estadística, se llama en Estados Unidos, the Bureau of Labor Statistics, que es toda la estadística de los empleos en el país, aquí en Texas. Entonces me dice, ok, ¿cómo ves si, me dice, acabamos de comprar un fax? Buenísimo. Y todos nuestros datos los vamos a estar compartiendo por medio de este fax. Pero apenas lo estamos instalando y mientras tanto, como vi que tú hiciste tu página de red, ¿no podrías tú encargarte de esta cosa, la red? Mientras tanto, mientras hacemos todo con el fax. Y yo, pues no, pues claro, las oportunidades siempre las había tomado. Entonces empecé yo primero con 70% de mi trabajo era como economista y 30% de mi trabajo era como manejando la red como webmaster. Y obviamente en el siguiente año se cambió, 70% era manejando la red porque el fax estaba ahí, pues nadie lo quería usar, todo el mundo quería obviamente obtener los datos por medio de la red. Y al final terminé 100% trabajando como webmaster. Y mientras estuve haciendo eso, yo me di cuenta que necesitaba tener un poco más de, ¿cómo se dice? Por cierto, como llevo 29 años en Estados Unidos, a veces se me lengua la traba en español. Entonces... ¿Qué quieres decir en inglés y a ver si lo puedo traducir? De anticipado, perdón, sí, sí, ahí estoy un poquito morta. Lo que iba a decir era que sabía que necesitaba credentialing, necesitaba tener algún tipo de educación, más educación, que me abriera las puertas a donde yo quería ir. Entonces, mientras estaba trabajando, como manteniendo la red, estudié mi maestría en information systems, sistemas de información. Y cuando me gradué de eso, pude cambiarme a una compañía de consultoría grande que se llamaba Bearing Point. Y me di cuenta que manejo de proyectos era la cosa que todo mundo estaba buscando. Entonces, seguí avanzando en mi carrera y me certifique como PMP, que es manejo de proyectos. Y de ahí ya pude dar el salto a la tecnología. Empecé a trabajar en Dell. El área en el que empecé a trabajar fue, se llama data warehousing, que es básicamente inteligencia de negocios y analítica. Y ahí fue donde ya profundamente me envolví más en la tecnología. Estuve ahí 10 años y eventualmente, después de trabajar manejando los proyectos, empecé yo a ser líder de equipos globales, creando diferentes tipos de reportes. Y la data warehouse, la manera en que yo la describo, es el lugar donde todos los datos van a jugar, a pelearse y a portarse bien, portarse mal, y a veces encuentras sabiduría de los datos. Entonces, eso era lo que hacía. Todo ese tiempo que estuve en Dell manejando equipos globales, tuve experiencia en carne propia de lo que se siente estar en un equipo que es inclusivo, un equipo que no es inclusivo. Y realmente, ¿cuál es el efecto de la inclusión y de la diversidad en el producto que estás haciendo? Entonces, nada más, ahí fue donde empecé a tener yo curiosidad de la diversidad, equidad, inclusión. Después de ahí me cambié a General Motors. Me fui a General Motors casi cinco años haciendo lo mismo que estaba haciendo. Todavía muy enfocada en crear las soluciones y manejar los equipos que hacían Business Intelligence y Analytics. Y luego finalmente me fui a Facebook. Estuve un par de años en Facebook. Todo ese trayectorio fue muy interesante para mí como mujer en tecnología, como muchas de ustedes, pienso que también tienen esa situación donde yo era la única. En todos los lugares, en todas las conversaciones, siempre era yo la única latina, la única mujer. Y eso siempre me dio la oportunidad de crecer en diferentes maneras, que quizás otras gentes no tuvieron que crecer el músculo de la empatía, el músculo de la adaptación, pero también eso conectado directamente con el músculo de la innovación. Porque cuando tienes que ver el punto de vista de otros, que es muy diferente al tuyo, realmente empiezas a poder crear soluciones que son también muy diferentes. Y luego para acabar nada más, es el relato inicial de cómo llegué a donde estoy. Cuando me salí de Facebook, me salí porque llegó la pandemia y yo pienso que como casi todo el mundo con lo que yo conozco, la pandemia me dio la oportunidad de reflejar qué eran las cosas que son importantes para mí, qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Yo estoy muy orgullosa de mi edad y le voy a decir a todo mundo que me pregunte, yo tengo 50 años y pienso que llegar a ese medio punto en mi vida también me ayudó a tener esa claridad de decir qué es lo que quiero hacer yo con mi vida que tenga mucho significado. Como les platicé, tengo una latinita de 11 años, tengo una hijastra de 16 y es muy importante para mí las cosas que podemos hacer hoy para cambiar el mundo para ellas. Entonces decidí dejar Facebook, una decisión muy difícil porque obviamente todas las prestaciones y el salario y la seguridad y los viajes globales en primera clase, todo ese tipo de cosas te hacen a veces, te enamoran, pero te enamoran de una manera muy superficial. Entonces la pandemia llegó y reflejando en todo lo que había yo experimentado en cuanto a ser la única mujer, a la falta de diversidad, a la falta de equidad, que no solamente pasaba en mis equipos en Estados Unidos, pero en Brasil, en Malasia, en Eslovaquia, en muchas situaciones muy similares de todas las mujeres en el mundo en TI. Dije yo tengo que hacer algo. Entonces creé mis propias compañías, como dijo Mara, Vector U, que se enfoca a manejar cambio, change management y the Inclusion Plus Institute, en lo cual me enfoco completamente en hacerme partner con las organizaciones y ayudarles a definir qué tipo de cultura quieren tener, cómo pueden incluir a más diversidad en sus en sus culturas y cómo se apoya realmente a la diversidad que traen y enseñarle a la gente que ya está ahí. Yo me enfoco mucho en la inclusión porque la inclusión es para todos. Es cada persona es diferente y crear una cultura de inclusión es una de las cosas más importantes y satisfactorias para mí. Súper interesante, Venus. Yo ya tengo varias preguntas en mente, pero bueno, si ustedes que nos están escuchando tienen alguna duda, alguna inquietud, que le quieran preguntar a Venus, ahora es el momento, pero bueno, mientras nos comentan y ponen preguntas. Híjole, no sé por dónde empezar. Creo que por el principio. Cuando tú empezaste a trabajar y siempre, bueno, comentaste que siempre estuviste rodeada de hombres, en equipos de hombres. Entonces, cuando tú empezaste, te apoyaron, te, no sé, te pusieron el pie, te veían igual, te veían como si sabe, no sabe, este, no sé, ¿qué nos puedes platicar ahí? He tenido experiencias de todas. Te voy a contar dos historias, una donde realmente me han apoyado y otra donde tuve que encontrar maneras creativas de hacer mi trabajo. Primero, como al principio estaba yo manejando proyectos y obviamente siendo la project manager, manejando proyectos complejos y con mi mi background, mi educación era en economía. O sea, yo no había estudiado computación. Entonces tenía esa doble barrera donde estaba yo trabajando con la mayoría de los hombres que habían estudiado computación, manejando proyectos que eran muy técnicos. Obviamente, esto no es, la tecnología no es, ¿qué te diré? Cirugía de cerebro o de corazón abierto. Si tienes el interés, si tienes la inteligencia, son cosas que se pueden entender, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos? Aún y cuando no puedas escribir el lenguaje para extraer cierto tipo de datos, puedes entender muy a detalle cómo se tiene que establecer un proyecto. Entonces, primero que nada, yo siempre hice mi tarea de estar súper bien informada, entender todo, hacer todas las preguntas. Pero cuando llegaba a veces a las reuniones, me encontraba con que la actitud era de, no, pues ella no ha de saber nada. Y yo tratando de manejar el proyecto era una situación muy difícil. Ahora, lo que yo hice en esos momentos fue básicamente utilizar esa actitud para mi ventaja y la ventaja de todo el equipo. Porque lo que yo me di cuenta es que muchas veces las preguntas que todo el mundo tenía en el equipo eran preguntas que no querían hacer porque, ay, no me quiero ver como si, como el tonto, o no quiero parecer que no hice mi tarea o que no leí lo que tenía que hacer. Entonces, muchas preguntas no las estaban poniendo y yo las veía. Yo veía la, porque luego a mí me preguntaban, ¿es que cómo vamos a hacer esto? Bueno, estábamos todos juntos porque no lo preguntaste entonces. Entonces, en ese momento yo lo que me di cuenta que tenía una ventaja es yo poniendo la pregunta, haciendo la pregunta, que ellos tenían, como si fuera viniendo de mí, muchas veces ayudaba a todo el equipo a decir, ah, pues vamos a hablar de eso. Y ayudaba un poquito con con el ego en ese momento. Pero claro, esa fue una de las cientos de técnicas que yo tuve que utilizar que quisiera que no fueran necesarias. Pero en ese momento, dado que yo me di cuenta que todo el mundo se sentía más cómodo respondiendo al nivel del detalle que todo el mundo necesitaba saber, yo podía utilizar el poder que yo tenía para la ventaja del equipo. Pero aún así no, no era algo muy muy bonito de sentir que, ah, bueno, es que es porque le estamos explicando a ella. Pero bueno, a veces tienes que ser muy pragmática, ¿se dice pragmática? Y buscar cómo puedes hacer las cosas para el beneficio de todo el equipo. Te voy a dar un ejemplo de alguien que me apoyó muchísimo. Estaba yo con mi jefe en un viaje en India. Y estábamos en un lugar, visitando una compañía que tenía una cultura bastante no abierta a la mujer. Y se dio cuenta mi jefe, donde íbamos pasando por todas las oficinas, visitando el campus en India, donde era mi jefe, dos compañeros míos y yo. Y bueno, todos los líderes de esa compañía de India. Y se dio cuenta que pasaban todos por la puerta y se cerraba la puerta y me dejaban a mí atrás. Tenía que yo, porque todas las puertas tenían seguro, tenías un badge especial para poder pasar, se tenían que regresar por mí. Y pasó eso varias veces. Mi jefe se dio cuenta de, yo ni siquiera le diría jefe, era mi líder, porque es uno de los líderes únicos. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Llegamos al final del día, después del tour del campus, nos sentamos en la, en the boardroom, la mesa directiva. Yo, todos los demás hombres, súper cansados todos. Y había una olla de café. Y le digo yo a mi jefe, yo, ay David, huele a café, qué rico. Y me dice, sí, ¿verdad? Y volteamos y vimos la olla de café en la esquina. Y me dice, Venus, ¿quieres un cafecito? Y yo, sí, por favor. Se para y se va a servirlo. Toda la gente alrededor de la mesa, blancos, morados, pálidos. ¿Cómo iban a dejar que el cliente sirviera? Pero ellos no podían servirle a una mujer. ¿Cómo le iban a servir a una mujer? Se para él, se va a la esquina. Y este es un hombre que tiene una, un estilo de vida personal muy conservadora. Su esposa siempre se queda en casa. Pero él entiende, él siempre ha apoyado a las mujeres con una mentalidad de equidad increíble. Y ahí está poniendo el cafecito y no sabe cómo hacerle. Y me dice, ok, ¿lo quieres negro? Imagino que estaba rezando que fuera negro. No, por favor, un poquito de azúcar y un poquito de leche. Ok, buscando como un poquito de leche. Y luego ella me lo va trayendo y le digo, ay, David, y dos galletitas, por favor. Oye, pero en ese momento tú ya te habías dado cuenta de la situación y de la reacción de los demás. Entonces ya hasta lo hiciste a propósito, ¿no? Sí, sí. Y él también. Y él también. Pero es un ejemplo de cómo él realmente pudo, yo espero que en ese momento él plantó las semillas en toda la gente en ese cuarto a decir, wow, ok, sí, esta persona que está varios niveles arriba de ella la está sirviendo, ¿qué cosas no estamos viendo nosotros en nuestro medio ambiente? Entonces un ejemplo de lo opuesto donde realmente alguien ve lo que está pasando es parte del grupo que tiene poder y hace algo con ese poder para poder elevar a las demás, a mujeres, latinas. Imagino que lo hace con todo el mundo porque es su personalidad. Oye, bueno, sí, bueno, ahorita nos estás platicando de esta experiencia que tuviste en otro país que a lo mejor hay otra cultura y aquí hay comentarios de, o sea, cómo puedes, ¿no?, manejar esos equipos multiculturales o, bueno, esa situación en equipos multiculturales que precisamente, pues, a lo mejor está un hombre, este, incluso una mujer que no sabe o no se comporta igual que tú porque está en otra cultura. Entonces, pues, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo es, primero que nada, ten la awareness. Date cuenta. Date cuenta que la manera en que tú ves al mundo no es necesariamente la manera en que todos los demás ven al mundo. Si tú te das cuenta personalmente de eso, la manera en que tú te comunicas, la manera en que tú manejas un equipo, la manera en que das retroalimentación negativa, todo este tipo de cosas son diferentes. Depende de la cultura y depende del individuo. Si te das cuenta de eso, de la cultura, tú puedes hacer cosas donde tú puedes investigar más. Si tienes un equipo de alemán, en Alemania, un equipo en Brasil, puedes tú investigar cuál es un poquito de la cultura. Pero eso nada más te da un lente de información. Ahora, después de eso, lo más importante es crear las relaciones de una, uno a uno. Porque al final de cuentas, todo el mundo somos seres humanos. Todo el mundo nos levantamos y nos ponemos los calcetines o los zapatos de la misma manera. Y si tú encuentras la manera de establecer esas conexiones individuales con las personas y estableces el respeto del uno al otro, vas a poder encontrar dónde están esas diferencias que nos van a ser un poquito más difíciles o más fáciles de comunicar. Pero si tú ya sabes, oye, es que tengo un equipo con gente de cinco o seis diferentes lugares o países, o aún estamos en un país, pero son de diferentes lugares del país aún en sí, habla de eso, habla de cómo ser diferente hace las cosas más interesantes, crea productos mejores, pero se necesita más interacción para poder comunicarse efectivamente. Y ya que todo el mundo tiene ese entendimiento, se puede navegar. Cuando encuentras un problema, ah, ok, vamos a hablar de dónde salió, qué pasó, es que yo entendí que dijiste esto, pero esto fue lo que me hizo a mí sentir, lo que yo pensé. Entonces hay muchas técnicas. Les voy a mandar después un recurso de un libro que les recomiendo mucho, se llama The Culture Map por Erin Meyer, pero eso les puede ayudar a entender todas las dimensiones que son distintas en ámbitos multiculturales. Aquí tenemos ya varias preguntas y comentarios. Una dice, hola Venus y Mara, las admiro mucho a las dos. Gracias, qué bonito verlas juntas. Yo también estoy muy contenta que está aquí Venus. Dice, ¿qué consejo le das a las mujeres que quieren emprender su negocio y que van a dejar la seguridad de un trabajo? Mi consejo más importante es, busca aliados. Es un proceso muy solitario. Si estás acostumbrado a trabajar para una compañía donde tienes a tu disposición el Departamento de Recursos Humanos, de TI, de esto, del otro, sé que tú vas a tener que hacer, o sabe, entiende que tú vas a tener que hacer todo esto tú misma y busca manera y grupos de apoyo porque estar solita haciendo todo eso te puede desalentar. Y también entiende que se va a tomar tiempo, se toma tiempo en arrancar tus negocios y sé flexible porque vas a tener que quizás cambiar un poquito de lo que tú pensabas que ibas a hacer a lo que el mercado quiere y donde puedan unirse las cosas a las que tú eres muy buena, las cosas que te interesan, lo que el mercado quiere y lo que realmente es tu vocación. No sé, ¿tú qué piensas, Mara? ¿Tú también estás en las mismas? Sí, es súper complicado y siempre debes de, pues sí, ser flexible, estar abierta a que, bueno, no casarte con una idea, ¿no? O sea, no decir, ok, este es mi hijo y lo quiero muchísimo y no lo voy a dejar. Es un negocio. Entonces, y así como se te ocurre una idea, después se te va a ocurrir otra. Y si esa después pasa de moda o ya no es tan requerida pero el mercado, bueno, pues después vas a ver otra necesidad y no pasa nada si una no jala bien o tiene que cambiar. Pero bueno, eso es como, para mí esa es la mentalidad del emprendedor, ¿no? Y que además tienes la libertad de hacer lo que quieras y hacer muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, no es como, falló, la perdí, cambió, ¿no? O sea, verlo desde el punto de vista de que todo el tiempo estás haciendo cosas nuevas. Sí. Bueno, tenemos aquí otra. Dice, ¿qué recomiendas hacer cuando no te sientes con confianza suficiente con tu jefe directo para preguntarle? No sé exactamente preguntarle qué, pero... Ajá. ¿Alguna duda tecnológica o de actividad en el trabajo? No sé. Yo pienso que hay dos partes de esta respuesta. Primero que nada, si no te sientes en confianza con tu jefe, busca maneras de establecer momentos donde pueda haber más interacción. Y trata de entender, desde ese punto de vista, cómo trabaja él, cuáles son las cosas que lo hacen a él sentirse o... ¿Dijo que era hombre? No, dijo jefe. Jefe. Puede ser mujer o hombre. Yo creo que jefe sí se refería a hombre. Ok. No hubiera puesto jefa. Jefa. Jefox. Jefox. Tú puedes buscar la manera de crear más confianza entre los dos, pero a veces nunca va a ser realmente posible, dadas circunstancias. Y en ese momento, yo te aconsejaría buscar gente que te rodea, quizás gente, si es algo técnico, especialistas en el área técnica, y si es cuestiones organizacionales, una de las cosas más importantes es crear tu network, donde no solamente es la gente de tu equipo y la gente a la que le reportas, pero realmente abrir así tus conexiones en la organización para que puedas obtener las respuestas que quizás no puedes obtener de tu jefe o jefa directa. Pero hacer esas conexiones tienen que crecer antes de que las necesites. Entonces, es un trabajo a diario donde te conectas con la gente, estableces relaciones, estableces confianza, y bueno, así realmente puedes obtener, como que tienes ojos en diferentes partes que te ayuden a ti misma a crecer. Super. A ver, dice, al igual que tú, mis grupos de trabajo son todos hombres. Actualmente cambié de trabajo y estoy en un nuevo grupo de hombres. Sin embargo, mi trabajo no ha sido reconocido. Y he trabajado días en vano para que mi trabajo sea desechado. Bueno, ¿qué recomiendan continuar tratando de encajar o renunciar? Si veo más trabas, ¿qué ayuda? Esa es, como dicen, la pregunta del millón de dólares, pesos. A veces, como decimos en México, no le puedes pedir peras al Olmo, ¿verdad? O sea, que no, si la cultura y el equipo no apoyan, no te apoyan a ti o no apoyan lo que tú estás haciendo, es importante que te des cuenta si ya le has dado cierto tiempo, si has tratado de activamente resolverlo y ser asertiva y hablando con la diferente gente que está en tu equipo de qué es lo que está pasando y no se resuelve. Yo creo que en ese momento, pues, en inglés dicen, you can't, ¿cómo dicen? No puedes empujar una pelota de nieve uphill. Anyway, tengo muchos dichos en mi cabeza que todos se mezclan. Pero en ese momento, si ya intentaste y no pudiste lograr cambios, pues quizás es tiempo de buscar otro tipo de oportunidades. Sí, en el momento en el que ya lo intentaron y sobre todo que no las hagan sentirse incómodas, ¿no? O sea, en ese momento sí ya dicen, bye, la que sigue. O sea, es lo mismo también cuando estás en un trabajo. O sea, no tiene que ser de por vida y puedes estar, siempre va a haber más oportunidades. Y muchas veces es que, pues sí, no era el momento, no era el, para ti es ese espacio y por algo también, ¿no? Te tienes que mover. Desgraciadamente, a veces, aunque le eches ganas y trates de hacer todo, pues, pues no vas a poder cambiar a la organización, ¿no? Y a las personas que te rodean. O no vas a tener el apoyo de la organización, desgraciadamente. Y, oh, ya se nos acabó el tiempo. ¿Les puedo dar una última recomendación? Sí, sí, sí. Conéctense en LinkedIn. Es una herramienta tan poderosa en estos tiempos que todavía estamos saliendo de COVID. A crear esas redes entre ustedes de apoyo donde pueden realmente exhibir cuáles son, enseñar cuáles son sus, lo que ustedes pueden hacer, sus pensamientos únicos, conectarse con otra gente. Es una herramienta súper, súper útil que cruza todo el mundo. Y yo pienso que es una de las maneras de crear esos networks que les pueden ayudar ahorita y en el futuro. Perfecto. Oye, pues, muchísimas gracias, Venus. Creo que debí haber puesto más tiempo para esta sesión. No me maten. Pero, bueno, vamos a contactar a Venus. Voy a ver si puedo entrar al Slack. Pero si no, síganme ahí, pónganme sus comentarios. Y ahí en la página web que está su semblanza, ahí está su perfil. Entonces, ahí la pueden buscar en su LinkedIn, contactarla. ¿Verdad que te pueden contactar, Venus? Por supuesto. Hay cualquier consejo, lo que les pueda ayudar. Y, bueno, también a ustedes que están en organizaciones o que son, no sé, que tienen la posibilidad de hacer este cambio, pues, sí, acérquense a este tipo de consejos y, pues, inserten esas mejoras, ¿no? Y si tienen, si sus organizaciones están abiertas y dispuestas a hacer ese cambio, yo les puedo ayudar. Ay, pues, muchísimas gracias, Venus. Y, bueno, bienvenidas todas. Seguimos con nuestras siguientes sesiones. Gracias. Gracias, Mara. Hasta luego. Adiós. Gracias.